Música Ya llegó a decir Que nos cumpla Feliz Que nos cumpla Feliz Que nos cumpla Feliz Sopla Ya tenés que enseñar a soplar Y ya tenés que enseñar Y ya tenés que enseñar No hay nadie Esa es cara Esa es cara Esa es cara Pallasa, pallasa Pallasa Para ese La tarta de Lucy Y Lucy Para Para la chica Eeeh Me parece que me duele la pancha Que yo voy a hacer Vení Por allá Me parece que yo